Afortunados que pasaron en la madrugada del día de ayer, quiero decir que los desapruebo totalmente, que es justamente lo que no se debe hacer en un proceso electoral, que yo entiendo como política que podamos tener diferencias, que podamos tener desacuerdos, que podamos tener debates, pero lo que no debemos tener es violencia, lo que no podemos usar es el vandalismo, como lo que pasó en la madrugada. Yo creo que debemos dar propuestas a los ciudadanos, no este tipo de actos. Afortunadamente, solo son daños materiales, afortunadamente no pasó a mayores, y yo quiero decirles a los que hicieron este acto tan desleal, tan injusto, que no nos van a detener, que no nos asustan, y que todo lo contrario, voy a trabajar con mucha firmeza y compromiso por los cabos. Bueno, ella es Susana Zatarraín, candidata de la Alianza Frente por México y exíndica. Bueno, sí, síndica con licencia del Ayuntamiento del 2 de los Cabos.